Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En nuestras ciudades, en nuestras calles, a cada rato nos topamos con quienes no tienen para comer, con quienes viven a la interperie, con niños sin familia ni educación. Solo revirtiendo esas situaciones, habrá luz para todos. Pensemos en el efecto que nos produce una luz en medio de la oscuridad, alegría, serenidad, lugar de reunión. El profeta nos dice lo que debemos hacer para que esa luz brille en nuestras calles y en nuestras ciudades. Iniciamos nuestra celebración cantando. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad. Porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy, en este quinto domingo del tiempo ordinario, nuestra Eucaristía. Nos ponemos como siempre en manos del Señor. Agradecemos el don de la vida. Agradecemos siempre su acompañamiento y sobre todo que nos ayuda también a nosotros a cumplir siempre con su voluntad. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios Espíritu Santo A Él sea la gloria, a Él sea la gloria Oración Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad y ya que solo en ti ha puesto su esperanza defiéndela siempre con tu protección por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Si compartes tu pan con el hambriento y albergas a los pobres sin techo Si cubres al que ves desnudo y no te despreocupas de tu propia carne entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor Entonces llamarás y el Señor responderá Pedirás auxilio y Él dirá Aquí estoy Si eliminas de ti todos los yugos y el gesto amenazador y la palabra maligna Si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria Tu luz se alzarán las tinieblas y tu oscuridad será como al mediodía Palabra de Dios Te alabamos Señor Para los buenos brilla una luz en las tinieblas Para los buenos brilla una luz en las tinieblas Es el bondadoso, el compasivo y el justo Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud Para los buenos brilla una luz en las tinieblas El justo no vacilará jamás Su recuerdo permanecerá para siempre No tendrá que temer malas noticias Su corazón está firme, confiado en el Señor Para los buenos brilla una luz en las tinieblas Su ánimo está seguro y no temerá Él da abundantemente a los pobres Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad Para los buenos brilla una luz en las tinieblas Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo Y Jesucristo crucificado Por eso, me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva De la sabiduría humana Sino que eran demostración del poder del Espíritu Para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal pierde su sabor ¿Con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada Sino para ser tirada y pisada por los hombres Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón Sino que se la pone sobre el candelero Para que ilumine a todos los que están en la casa Así debe brillar ante los ojos de los hombres La luz que hay en ustedes A fin de que ellos vean sus buenas obras Y glorifiquen a su Padre que está en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos Jesús aquí está haciendo una afirmación maravillosa Para cada uno de nosotros En primer lugar Ustedes son la luz del mundo La oscuridad La oscuridad Es uno de los elementos La simbología que se utiliza en la palabra de Dios Continuamente ¿Verdad? De ahí la coaveñón te lleva Sino que también Nosotros encontramos en otros libros Isaías Los profetas Que nos hablan de la luz Pero sobre todo Ante esta oscuridad Que puede existir Pero la oscuridad Significa cuando nosotros Estamos enseguecidos Estamos encerrados Nosotros mismos No hay peor ciego Que aquel que no quiere ver Porque está con el Ya es esa ponada Y Andereza puso Y Andereza puso Para otras cosas Intuimos por donde tenemos caminar Y justamente para caminar Ese es el peor ciego Ese que mira hacia arriba Y por debajo le está pasando El contrabandito Y así las otras cosas Sobre todo para los grandes No, no, no Prohibido ¿Verdad queridos hermanos? Esta es la intencionalidad La mala intencionalidad Que nosotros tenemos En el corazón Génesis capítulo 6 Versículo 5 Justamente nos hablaba De eso ya Y es eso lo que queremos Corregir Porque El corazón del hombre Que maquinaba justamente Esta oscuridad Maldad Pero el evangelio Hoy queridos hermanos Nos trae la respuesta Y por eso nos está diciendo Ustedes son Por una parte La sal de la tierra Ustedes son La luz del mundo Ven entonces Ven boyucrana Lleva Cuando La comida Es insípida Cuando la comida No tiene la sal Lleva Daje y Lleva Y bueno Sin embargo El Señor Nos está diciendo Que nosotros Tenemos que darle El sentido Tenemos que encontrarle El valor A la vida Tenemos que transmitir Los principios Y los valores Todas estas desviaciones Queridos hermanos Que nosotros Encontramos En el mundo Es justamente Porque entonces Nos falta a nosotros Ser sal Luz en el mundo Porque hay tantas personas Que están en la oscuridad Y ahora te vienen Con tantas ideologías ¿Qué quiere decir esto Queridos hermanos? Quiere decir Que estamos enfermos Quiere decir Que en este sentido Necesitamos Abrir los ojos Es decir Necesitamos Una verdadera Formación Un verdadero Acompañamiento Necesitamos Iluminar Necesitamos Que la gente Se sienta bien Ahí sería la sal ¿Verdad? Porque cuando las personas Llegan al suicidio O cuando las personas Llegan A estas desviaciones Morales Etcétera ¿Por qué Queridos hermanos? Porque quiere decir Que nosotros No estamos bien Estamos enfermos Y cuando uno Está enfermo Entonces hace Cualquier Y ahora ahí Entonces ¿Por qué? Porque no llega A recapacitar No llega A entrar Se da cuenta Que la educación La formación A eso nosotros Le llamamos Catequesis Categeo Quiere decir Esos valores Y esos principios Estos son los valores Entonces Que le van a dar El sabor A la vida Que le van a dar El sabor ¿Verdad? A nuestra propia existencia Y por eso Queridos hermanos Hoy la palabra Del Señor Ustedes Son la sal De la tierra Porque si la sal Pierde su sabor Entonces Estamos enfermos Entonces Llegamos A todas Estas grandes Corrupciones ¿Por qué? Y porque no estamos Contentos Y entonces Pensamos Que vamos a estar Felices Robando Vamos a estar Felices Enriqueciéndonos Ilícitamente Y haciendo Entonces Cualquier cosa ¿Verdad? Siendo egoístas Encerrándonos En nosotros Buscando Simplemente Los placeres Del mundo Los placeres De la vida Queremos Acumular Las cosas Tener las cosas Para que después Nosotros podamos Ya hay Se lleva Viva la pepa Cada uno Ya posea Porque tengo Plata Porque yo puedo Viajar aquí Puedo hacer esto Puedo conocer esto Puedo hacer aquello Pero No somos luz Del mundo Entonces ¿Por qué? Y porque no nos Damos cuenta De que Estamos Haciendo Todas estas cosas Lo estamos haciendo Con los bienes Que no nos Pertenecen Porque nosotros Nos adueñamos De cosas Que no Nos Pertenecen Y que al final De cuenta Nosotros Nos encerramos Y eso es el egoísmo ¿Verdad? Llegamos al egoísmo Extremo Bueno Entonces por eso Estos dos elementos Estos símbolos De la palabra De Dios En este domingo La primera lectura Como ustedes Escucharon No sé No hace falta Ni explicar Como nos decía Justamente Isaías Porque él decía Si compartes Tu pan Con el hambriento Y albergas A los pobres Sin techos Y cubres Al que ves Desnudo Y no te despreocupas De tu propia carne Entonces Despuntará Tu luz Como la aurora Y tu llaga No tardará En cicatrizar Delante de ti Avanzará Tu justicia Y detrás de ti Irá la gloria Del Señor ¿Se dan cuenta Queridos hermanos? Esto quiere decir Que también Porque algunos Me critican Y me dicen Padre Pero yo trabajé Yo hice esto Chego la ganada Chego esta Muy bien Dios te dio esa cualidad Bendito sea Dios Pero tenés que recordar Que esa cualidad Que Dios te ha dado Es para que lo pongas Al servicio A la comunidad Y hagas crecer A la comunidad No para ser egoísta Y decir Chego me ha ganado Che, che, che Te hago la mitad Y tarui Se lleva Mitá y la llava Y no Che, 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 che Mi juguete Se lleva Y no Se lleva Se dan cuenta No queremos compartir No queremos ayudar Y nos despreocupamos Aquí la palabra de Dios Nos dice ¿Verdad? Si compartes Si albergas Si te preocupas No despreocuparse De tu propia carne Quiere decir De tu propio hermano Bueno Queridos hermanos Hay tanto para hablar de esto Y me parece Que no hace falta Exagerar demasiado Que estamos viviendo En la pobreza Estamos sumergidos Habiendo tanta riqueza Habiendo tantas lindas posibilidades Para que todos vivamos dignamente Dale Fuerza Vamos a pedir al Señor Esta gracia Que así sea Queridos hermanos Profecemos Nuestra fe Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue conseguido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras intenciones A cada intención respondemos Te rogamos Óyenos Te rogamos Óyenos Por la Iglesia Para que su presencia En tierras de misión Se extienda cada vez más De modo que la luz del Evangelio Ilumine a más personas Te rogamos Óyenos Por nuestra Patria Para que sus habitantes No seamos indiferentes Ante las injusticias Ante las injusticias Los engaños De la corrupción Y el dolor De los más pobres Te rogamos Óyenos Por los enfermos Que están en estos momentos En una cama de hospital Para que se recuperen pronto Y regresen sanos A sus actividades cotidianas Te rogamos Óyenos Por nosotros Para que vivamos Impregnados Del Evangelio Y lleguemos A ser sal de la tierra Y luz del mundo Te rogamos Óyenos Padre de bondad Escucha todas estas intenciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Sé como el grano De trigo Que cae En tierra y tinta Aparece Y aunque te duela La muerte de hoy Mira la espiga Que crece Tú llegar Será mi iglesia Que guardará Mis entregas Venudas De la sangre De aquel Que Dios tu vida Por ella Toda nueva Del amor Donde vivirá El pueblo Que en los gastos De su dueño Nació Contenida De un madero Que toma el grano De trigo Que cae En tierra Y desaparece Y aunque te duela La muerte De hoy Mira la espiga Que crece Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Señor Y Dios nuestro Que has creado Los frutos De la tierra Para sostener Nuestra fragilidad Haz que estos dones Se conviertan En sacramento De vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor A quien hiciste Fundamento De todo Y de cuya plenitud Quisiste Que participáramos Todos El cual Siendo Dios Se anonadó A sí mismo Y por su sangre Derramada en la cruz Puso en paz Todas las cosas Y así constituido Señor del universo Es fuente De salvación eterna Para cuantos Creen en él Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Bien ofrecerá el cielo Y la tierra de su gloria Hosana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre y la alianza Nueva y eterna Que sea armada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congreguen la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro obispo Con nuestro cura párroco Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Te pedimos también Señor Que te acuerdes De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu presencia Ten misericordia De todos nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad En el Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días En nuestras familias En nuestro país Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concederé la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Amén Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Señor Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de los otros, ten piedad Señor, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven a mi espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, espíritu de amor, ven a morar. Ven a morar, maranata, ven a morar, maranata. Oración final Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cales. Concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, vamos a implorar la presencia de nuestra Madre que es siempre auxilio en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará. María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, ¿qué es mmm? Mamé. Gracias por ver el video. 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 Gracias.